En primer lugar, dar la gracia a la Cámara de Públicos por acogernos y dejarnos presentar un evento más. Esta carrera de los he buscado, que compartimos con nuestros vecinos de toda la vida, campaneros. A Pepe Reino, por lo que es importante, digamos, lo cortés que es. Y bueno, la 22 edición de esta carrera va a quedar con mucha tradición, que todo el mundo espera, que nosotros también estamos esperando con mucha impaciencia, en donde se espera frío, no sé, el tiempo que va a ser, el año pasado, hubo un poco de mala temperatura, a veces ahí como se porta, por lo que nos consta, sobre 550, nosotros siempre ponemos el tope en 600, pero vamos, 550, 500 participantes es lo que esperamos, y bueno, es un punto y seguido, es un punto y seguido para una agenda tan variada, deportiva, cultural, como tenemos en Fuentes, ¿no? Ese mismo día tenemos, además que en La Campana tienen una feria que ahora van a una feria de asociaciones, si no me equivoqué, que la van a hacer después de la carrera, y aprovechando un poco ese tirón de gente que va a ir. Nosotros ese mismo día también tenemos un evento, un evento, una monográfica, la tercera edición de una monográfica que funciona muy bien, que al mundo del perro, del mundo del aficionado al perro, pues espera también con muchas ganas. Como he dicho, un punto seguido a una agenda cultural y deportiva. Este mismo viernes presentamos en el centro comercial nuestra agenda de Navidad, nuestra agenda de ocio, de cultura y de deporte. Y bueno, volviendo a la carrera un poco, simplemente esperar que todo salga bien, que los corredores disfruten, disfruten de la travesía desde Fuentes a La Campana y que pasen un rato agradable, que no haya percance, que es lo que queremos todos, que gane el mejor, pero que no haya percance y poco más. Yo paso la palabra a Miguel, que seguro que tiene muchas cosas que decir de esta carrera y demás cosas. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecimiento a la Casa de la Provincia por esta gran acogida, como todos los años, y a los medios y personas que están aquí presentes. En primer lugar, corroborando lo que bien apunta mi compañero Luis de Fuentes, es un punto seguido de la carrera de los chamuscaos. Si bien este año le hemos querido dar una vuelta de tuerca más, por una sencilla razón, porque creemos que nuestro lema cuando entramos, o el pueblo quiso que hiciéramos un cambio, fue precisamente eso, cambiar, mejorar, pero cambiar para mejorar, no el cambiar por cambiar. Y vimos que la carrera puede ser también una plataforma de lanzamiento, no solo para el deporte, sino también para el turismo, para la cultura, y un encuentro tanto para los dos pueblos como para el resto de la provincia. Que es, al fin y al cabo, el ratio de corredores que se acercan todos los años a nuestras localidades, para compartir esta carrera. Si bien este año, como corredor también, se prevé, como bien apunta Luis, una carrera también en términos de frío, seguramente similar al año que viene. Esperemos que la lluvia respete, porque como corredor, de lo que os digo, cuando nos cala la lluvia, la verdad es que se hace incómoda. También este año, como el camino de Fuente de Andalucía a la Campana, estos 16 kilómetros se hacen un poco más livianos. Y apunto como corredor, porque la salida de Fuente de Andalucía es un poco más llana y los corredores suelen llegar mucho más enteros. En cambio, el año pasado, cuando partimos, apuntan todos los corredores, la salida es siempre empinada y eso conduce a que un desgaste ya proporcionado, cuando llegas a la meta, estás más quemado, la verdad. En función de ello, se prevé también que la carrera sea más rápida, como suele ser. Este año, el formato, como ya he apuntado, es diferente, sobre todo en cuestión de premios. Por una sencilla razón, no son premios económicos, como se puede ver en carreras tan importantes como el Cronitálica, etc. Sino queremos dar visión, queremos mostrar, a través de los productos de nuestras localidades, premiar a los corredores e incentivarlos de alguna manera. En muchos casos, se ha pedido la colaboración de los establecimientos, etc. Pero también hay que remarcarlo, que es que los propios establecimientos se nos han ofrecido para colaborar desinteresadamente. O sea, lo que se puede ver también en este enlace entre carreras, entre eventos deportivos, cultural, es que se está desarrollando un emprendimiento también con objeto de marketing, como mi compañera apuntará después. Estos premios van, oscilan desde un viaje a un hotel en la costa de Málaga, jamones, queso, libros, aceite, dulces típicos, una amplia gana de productos, que, si no me equivoco, Luis, 100 premios, 100 premios. ¿Hasta 300 premios una participación? Hasta 300 premios una participación. Que la verdad es que está bastante bien. Y ya respecto a la carrera este año también, también nosotros tenemos una particularidad, no queremos que la carrera sea algo transitorio y que pase desapercibido. Las carreras populares suelen dar su corredor típico, camisetas baratas, sus frutas y su agua. Y nosotros queremos darle una diferenciación para que el que venga a la campana o que venga a fuente se vaya de la carrera diciendo, mira, yo me voy con algo que recuerdo y que voy a usar de verdad, porque los que corremos tenemos una pila de camisetas guardadas que no sabemos ni de cuándo es ni cuándo las vamos a utilizar. Y en este caso damos una sudadera o un polar y la verdad es que son bastante útiles en estos momentos. Y respecto a la carrera, nada, desea la participación, que como ya he dicho va a oscilar seguramente los 500 participantes, que sea vistosa, que sea también segura y que, si puede ser, que la revalide de nuevo a otros campaneros. Muchas gracias y le paso Bien, buenos días a todos y a todas. Agradecer la presencia por parte de los medios de comunicación y, por supuesto, nuevamente, agradecer a la Casa de la Provincia, a la Diputación de Sevilla, por darnos espacio, por darnos escaparates, en el buen sentido, a los pueblos pequeños o menores de 20.000. Siempre me gusta recargar esto porque es una labor que, bueno, que la verdad que se agradece bastante para proyectar nuestras actividades y nuestras agendas culturales y deportivas. Yo creo que la carrera, independientemente de que estamos constantemente innovando en su formato, y eso es importante, eso es indiscutible que se está mejorando en ese aspecto, pero también es verdad que, a pesar de, y lo digo en el buen sentido, se está manteniendo la esencia de una carrera que es respetar y atender al deportista, al corredor. Creo que la garantía, los servicios y, al final, los recursos que se le prestan al corredor para que haya una carrera segura, una carrera donde se disfrute, eso se mantiene, eso es la esencia. Después, en torno a ello, es verdad que se está dando unos formatos diferentes, novedosos, y que están persiguiendo y consiguiendo que cada vez vengan más deportistas a esta carrera, la carrera de los chamuscajos, que estamos ya por la 22 edición, si no me equivoco. La carrera cumple, además, muchos otros objetivos. Yo creo que ni a la Campana y en Fuente Andalucía se nos escapa, que viene a reforzar, a consolidar y a apuntalar nuestra agenda, nuestra agenda en el sentido amplio. Nosotros, la carrera es un punto de inflexión de balance y de propuestas. Acabamos de cerrar ahora mismo el balance de una agenda durante todo un año y hemos conseguido que solo un fin de semana en Fuente Andalucía no haya ninguna actividad. Esto, desde luego, no se hace solo de forma vertical un ayuntamiento, tiene que hacerlo, como nosotros entendemos, de forma horizontal, contando con el tejido social, contando con la sociedad civil articulada, que a través de sus propuestas y captando y siendo sensibles a estas propuestas, mantenemos una agenda cultural donde, repito, solo un fin de semana, únicamente un fin de semana, no hay ninguna actividad en Fuente Andalucía. Y la carrera, la carrera se ha buscado con un papel fundamental en esta agenda. Viene a apuntarla a esta agenda y viene a decir que hay dinamismo y hay vida en Fuente Andalucía y creo y me atrevo a decir que también en La Campana. Pero, aún así, sigue consiguiendo objetivos este evento, que yo creo que es un ejemplo de cooperación municipalista. Creo que tanto Fuente Andalucía como La Campana estamos transmitiendo al resto del territorio, a la provincia, cómo hacer las cosas y, además, cómo hacerlas bien. Con entendimiento en todos los aspectos, políticos, de gestión, organizativos. Yo creo que ir de la mano dos pueblos vecinos y, además, dos pueblos que, creo que ahora lo diré, marca también una identidad propia. El hecho de ser chamuscado dice algo a ambos pueblos y dice algo más allá de los pueblos, pues yo creo que eso es un ejemplo que me gustaría que se recargará y que es la base que después nos da diálogo, nos da coordinación y nos da organización para hacer una carrera de estas características. Por último, lo que he dicho anteriormente, estamos reforzando nuestra identidad como pueblo. Somos fontaniegos, somos campaneros, pero somos chamuscados. Los dos somos chamuscados y es importante desde el punto de vista de la connotación de identidad que también se transmita a través de nuestra agenda y se transmita a través de la carrera, que como su nombre indica, de los chamuscados. Por tanto, yo creo que tenemos una carrera donde se respete y se garantiza a los corredores que disfruten de ella. Tenemos una carrera novedosa e innovadora respecto a su formato. Conseguimos y mostramos que la cooperación municipalista es fundamental y ahora más que nunca reforzamos nuestra identidad y, como he dicho, apuntamos nuestras agendas locales con este tipo de eventos. Por último, por supuesto, agradecer a todos los que hacen esto posible. Nosotros lo tenemos claro. El ayuntamiento, los ayuntamientos, la administración más cercana tiene que estar ahí para ser sensible a todas las demandas que nos pidan las asociaciones, pero sin las asociaciones, sin su inquietud, sin su dinamismo, es imposible. Por tanto, agradecer a los clubes de cada localidad, en concreto, también quiero transmitir el de Fuente Andalucía, el Club Lapechá, a los agentes de seguridad, que también es un aspecto muy importante y a todos los que han hecho posible que el día 3 de diciembre tengamos uno de los eventos, creo yo, referentes de la provincia de Sevilla en el aspecto deportivo. Por mi parte, nada más, le cedo la palabra a Manuel Fernández, alcalde de La Campana, que como receptor, pueblo receptor, va a cerrar esta presentación y, bueno, agradecer también y transmitir públicamente la buena colaboración, la buena coordinación que hay entre ambas instituciones y entre ambos municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, alcalde de nuestro pueblo vecino y hermano de Fuente Andalucía y agradecer también la presencia en esta mesa de los concejales de deporte de Fuente Andalucía y de La Campana. El próximo, bueno, agradecer también que la Casa de la Provincia nos haya abierto este espacio que tenemos en el corazón de Andalucía para poder presentar una prueba deportiva que en este caso es la carrera de los chamuscaos que une intensamente los pueblos de Fuente Andalucía y de La Campana. El próximo domingo se va a celebrar la edición número 22 de esta prueba deportiva y que, precisamente, que sea la edición número 22 no es casualidad. Eso es porque hay un trabajo intenso detrás a lo largo de todo el año por parte tanto de los concejales de deporte como de las personas, bueno, tanto de los clubes deportivos de ambos pueblos como los delegados deportivos de ambos pueblos y, bueno, ya les digo, no es casualidad que esto siga celebrándose año tras año y que cada año tenga más relevancia tanto a nivel provincial como autonómico. Cada vez son más las personas que se animan a realizar esta prueba deportiva que, como bien decía Francisco anteriormente, es algo más que una prueba deportiva. Lo primero es que es una prueba, es un evento que une y ata aún más, si cabe, los lazos que unen ambos pueblos. Ambos pueblos que, bajo mi punto de vista, somos dos pueblos hermanos por muchas cosas y aún más nos une este evento que organizamos año tras año y alternamos la salida y la meta para que, bueno, los dos pueblos tengamos esa oportunidad y ese privilegio de poder recibir y dar salida a esta magnífica prueba deportiva. Y, como bien decía también Francisco en su intervención, el alcalde de Fuentes, es una prueba que año tras año no dejamos de innovar porque lo que pretendemos es que no sea solo una carrera, una prueba deportiva, sino que sea algo más. En ese sentido, este año pues se ha apostado fuertemente por los premios, como bien decían los delegados de deporte de ambos pueblos, se ha apostado por intensificar los premios que se van a ofrecer a los participantes, de manera que, bueno, prácticamente la mayoría de las personas que participen el domingo en la prueba se van a ir con un regalo y con un pueblo, o sea, con un premio de la organización de la carrera. Y, bueno, decirles que os esperamos a todos el domingo que disfrutéis de esta carrera, que va a tener su salida en Fuentes de Andalucía a las 10 de la mañana y tendrá su llegada a meta, el primero de los participantes, seguramente poco antes de las 11 de la mañana y, como bien decía el consejo de deporte de nuestro pueblo de La Campana, esperemos que vuelva a ser un campanero el que gane la prueba, pero lo que sí está claro es que será, sin lugar en duda, un chamuscao el que sea el vencedor de la prueba. Y decirles también que desde el Ayuntamiento de La Campana, igual que hace el Ayuntamiento de Fuentes que apuntilla y aún más lo que es la prueba deportiva con otro tipo de eventos culturales, nosotros también en La Campana tenemos, al finalizar la prueba deportiva, hemos querido organizar a modo de homenaje al tejido asociativo de nuestro pueblo la primera feria de las asociaciones. Es una feria en la cual rendimos homenaje al potente tejido asociativo que tenemos en nuestro pueblo, el cual es el que la mayoría de las actividades que se realizan en nuestro pueblo, si no fuera por ello, no podríamos realizarla. Y desde luego creo que es un homenaje más que merecido a todas estas asociaciones que a lo largo del año organizan todo tipo de eventos, tanto culturales, deportivos, religiosos y de todo tipo. Decirles que la feria va a consistir en que las asociaciones de nuestro pueblo van a instalar unas carpas en la plaza Antonio Machado y en esas carpas se va a ofrecer productos típicos de nuestro pueblo, tapas típicas de nuestro pueblo y, por supuesto, todas las asociaciones van a explicarle a las personas que así lo quieran cuáles son a qué se dedican y cuáles son las cosas que realizan a lo largo del año. Esta feria estará amenizada también por varios grupos musicales que van a lo largo de toda la tarde a interpretar sus temas y, bueno, aprovecharemos también para hacer la entrega de premios de la propia carrera dentro de la feria y, por supuesto, al final de la tarde pues tendremos las personas participantes podrán elegir la mejor asociación que está ofreciendo sus productos y esta persona habrá un sorteo y la persona que salga seleccionada pues recibirá a cambio un cheque por valor de 50 euros para poder comprar en los locales comerciales de nuestro pueblo de La Campana. Por lo tanto, yo invito a todas las personas tanto de Fuente de Andalucía como de La Campana como del resto de los pueblos de nuestro entorno a que, bueno, se acerquen el domingo tanto a Fuente de Andalucía como a La Campana a participar activamente tanto de la prueba deportiva que, ya le digo, vamos a tener el privilegio de que sea la y la suerte de organizar la edición número 22 de esta prueba como los distintos eventos culturales que también vamos a poner en marcha con motivo de este fin de semana. Bueno, agradecer la presencia tanto, bueno, de los medios de comunicación que han querido acercarse e interesarse por nuestros pueblos en el día de hoy y, bueno, espero que sea un éxito de participación estoy convencido que así va a serlo, Francisco, y agradecer, bueno, el trabajo que van a realizar el domingo un montón de personas de Fuente de Andalucía y de la Campana para que esta prueba salga, bueno, como tiene que salir, como sale todos los años, de una manera correcta y que todas las personas se sientan bien atendidas en nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias y... Sí, sí. ¿Tiene introducción histórica del golpe de esta carrera, por favor? Bueno, ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Es un rato muy bien alto, pero es por tener también el sonido de... El que... El coriador que nos cuente el coriador de la Palma. Vale. Bueno, pues, básicamente, tiene dos ámbitos de relación en términos chamuscados. Si nos ceñimos al histórico, se basa en una serie de conflictos jurisdiccionales, básicamente, que se desarrollaron en el ámbito territorial de la Campana en el momento en el que se estaba peliteando entre el Consejo de Carmona con el señor Enrique de Rivera Aposteriori y Marqués de Villanueva del Río y Mina sobre la compra o el señorillo de la Campana. El proceso que se alarga en el tiempo desde 1558 hasta 1571, aproximadamente, porque el primer apeamiento de la Campana es en 1574. ¿Qué sucede? Por privilegios que tenía Fuente de Andalucía desde el final de la Baja Edad Media y principios del siglo XVI, como formó parte de lo que fue el término amplio de Carmona, tenía el privilegio de aprovechamiento de los bienes comunales de Carmona. ¿Qué sucedió? En ese ínterim de pleito, Fuente, obviamente, reclamaba su derecho de estar aprovechándose de esos medios, básicamente, pastos para animales, bellotas, etcétera. ¿Qué sucedió? Que, como el señorillo de la Campana ya no estaba sujeto a esos privilegios, pues los campaneros, seguramente, aleccionados por el señor, quemaban los pastos por donde pasaban los ganaderos de Fuente con objetos de aprovechamiento de dichos pastos. Con lo que esa chamusquina que llegaba se impregnaba en las pieles y en la ropa, así como los animales, y de ahí tomaban el término chamusquado. Después, esto se soluciona al fin y al cabo en el pleito cuando se confirma el señorío de los Enrique de Rivera. Se puede ver también la documentación del archivo municipal de la Campana, de Fuente, incluso en la chantillería de Granada. Y luego viene también ya el ámbito más mítico, más de leyenda, que se supone, bueno, aquí si quieres, voy a dar las dos versiones o si quieres... Es un poco ambivalente. Pues se supone que la Campana, el cabildo de la Iglesia, encargó una imagen de San Lorenzo, si no me equivoco, a Fuente de Andalucía, un imaginero de Fuente de Andalucía. Se supone que lo apremiaron para acabar la obra y le echó barniz a la imagen, pero claro, como tenía que estar en un momento para conmemorar un día especial, me imagino que era la fiesta de San Lorenzo, se apremió para que se terminase y se le puso un saco porque claro, con el barniz temían que algún grano de arena, plantas, etcétera, podía quedar incrustado en la imagen. ¿Qué sucedió? Pues el saco que colocaron no se sabe, ellos dicen que los campaneros fueron los que intentaron retirar el saco prendiendo fuego, acercando fuego a la imagen, con lo que se expandió la llama y ardió la imagen y los campaneros dicen que ellos, como estaban encargados de la custodia de la imagen y tenían que entregarlo a la campana, fueron los que para entregarla en buen estado le prendieron fuego a la imagen y ardió. De ahí el término ocho moscados que cada uno atribuye al otro pueblo. ¿Vale? Por todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?